hola amigos que tal como están hoy les vengo a traer mediante este video tutorial este juego me han pedido mucho candy crush saga pero en la versión crackeada bueno por mí bueno simplemente necesitan descargarlo en el link que les dejo en la información instalarlo en su android y simplemente darle jugar también tiene la opción para conectarse con facebook pero si desean compartir con sus amigos van a jugar y con esta versión crackeada ya tiene la mayoría la mayoría de estas estapas desbloqueadas bueno algunos no le he hecho por lo que están algo difícil este juego es súper divertido súper interesante simplemente descargar e instalar en su android está liberado casi todos los aquí está no pueden ver simplemente jugar divertirse y con sus amigos pasárselo a sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este maravilloso juego ya saben muchachos descargar y si te gustó este video darle like comentar y suscribirte hasta el próximo video nos vemos